Música Estamos en esta partida más en el Fort Mipper Vale, quisiera encontrar un laguito, mira ahi, una zona de peces Para pescar, y luego nos iremos aquí Que dudo que vaya la gente ahí Y es lo que queremos hacer, ganar La partida Mira, perfecto No, prefiero esta escopeta, tío, es que pido Pez azul Pequecito azul Perfecto Eso es que me estaba esperando antes, o no se Pero bueno, nosotros vamos a ir al lugar este Vale Y abajo también hay cofres Hay cofres No me acuerdo Sí, abajo también hay cofrecitos Lo que el otro no creo que me de tiempo Creo que no, no 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 No, qué pena Mira, vamos a la zona donde yo decía Que iba a ser la más segura Lo que no puede tunear Tío Lo que no podré tunear, tío, las armas No podemos saber dónde están, ¿sabes? No tenemos esta casa mejor Alejada de la sociedad No hemos visto a nadie Nos están disparando, pero nos da igual La verdad Esta casa, tío No sabe ni que existía Mira Perfecto Me faltaría Me faltaría minis Pero tenemos el pez, en verdad Si de esta casa nunca había venido, ¿eh? A ver, queda por el tejado, a ver Que no venga ni un intruso Parece que no hay nadie Todo el mundo va a estar en parque Está muy claro Pero bueno, vamos a asegurar que no venga nadie por detrás Venga, ahí viene uno Vale Vaya arma que tiene Es que prefiero a esta, tío Me vaya a matar Pero prefiero a esta arma, tío Quedamos siete ya Hemos hecho bien de vigilar Vale, el drop ese me interesaría cogerla, ¿eh? Demasiado Demasiado Vale, el drop ese me interesaría cogerla, ¿eh? Vamos a poner el drop ese Vamos a poner el drop, ¿eh? Los drop no suelen coger nadie, en verdad, ¿eh? Me gustaría tener la arma, tío Tengo un montón de materiales Un parque, tío, pero al mismo no sé dónde es Un parque, tío, pero al mismo no sé dónde es Pero al mismo no sé Vale, el mío ya Vale, cogemos esta, ¿o qué es? No No Los minis ¿Qué hago, tío? Ah, llevo los minis, va Todo de cura, chavales Sí señor Es que no sé dónde es Para tunear, qué rabia me está dando He cogido esta, la M4 Porque para romper las construcciones va mucho mejor, tío La otra desquicia mucho Qué raro que no haya gente aquí, ¿no? Tres personitas ya quedan Y todas están en parque, ¿no? Vamos, me imagino Y todas están en parque, vamos, que lo tenemos muy a favor, para ganar Vamos, con esta escopeta difícil, ¿vale? Ahí está nuestro bambico Se linea para tunear, no está aquí, ¿no? Ahí, ¿dónde se cierra? ¿Dónde se cierra? No, aquí al lado, va Hay que posicionarnos Rápido Vigilar con este tío Vigilar con este tío Vigilar con este tío Vale 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 Bueno, estamos muy a favor, ¿eh, chavales? Madre mía, los camperuzos Vamos Bueno, se nota el nivel, ¿eh? El nivel de cuando llegas a 300 El nivel de cuando llegas a 300 ¿Qué escopeta tiene? Tiene peces, me interesa Me interesa, me interesa los cipas ¿cwMP? Me interesa, me interesa los PCB Hacemos esto rápido Tenemos muchas curas Lo que no sé ¿Dónde está el otro, tío? El otro es el peligroso, en verdad No me dispara el otro, por favor Vale, el otro está muerto Quedan estos dos Este solo Hemos todo a favor, va Si lo hacemos bien, podemos ganar Vamos, sí, señor Ah, me quería huir, tío Me quería huir Porque tenía un montón de curas, tío Uff, qué nervios No se había que hacer, tío Tiene mucha suerte Bueno, chavales Victoria Para el canal Otra más 121 llevo ya Bueno, espero que os haya gustado Si es así, apoyad con un like Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!